La verdad que sí, muy linda, somos todos muy contentos, principalmente yo. Hace unos meses me inscribí en una beca para participar de un curso en el país de Guatemala, un curso sobre acciones sociales para adultos mayores. Yo, como vos decías, aparte de ser profesora de talleres en el centro, yo hace ya un tiempo que coordino un poco todas las actividades del centro, colaboro con ellos en la coordinación también. Bueno, es un tema que la verdad que me apasiona mucho, que me gusta mucho, que vemos que hay mucho para hacer, que hay mucho para trabajar. Y bueno, tuve la posibilidad, me inscribí y salí elegida en esta beca, que consta de una capacitación, bueno, ahí en Guatemala, son cinco días, y bueno, con todo incluido, está incluida toda la capacitación, más el hospedaje, más la comida, una linda experiencia. ¿Te vas cuándo? Me voy el sábado 7 y... Comienza el 9. Y comienza, claro, de lunes a viernes se desarrolla el curso. Ha sido una muy linda oportunidad porque de todos los inscriptos eso era personal, se inscribía el que se enteraba de la beca y el que se anotaba, y de todos los inscriptos vamos representando a países de Iberoamérica, está destinado a países de Iberoamérica. Entonces, en representación de la Argentina estoy yo, que a su vez voy representando al centro de jubilados, y la directora de adultos mayores de Rosario. De Rosario. Ustedes dos representan a toda la Argentina. Exactamente, en esta oportunidad sí. Representamos un poco a toda la Argentina. Está muy bueno lo del curso porque durante la mañana del curso hay distintas disertaciones. Y a la tarde son talleres en donde cada uno expone, por ejemplo, el primer día, el día lunes, en la situación, en lo demográfico, en la situación social, en la situación sanitaria de los adultos mayores en el país. El segundo día en la zona donde uno vive, y el tercer día bien en lo local donde uno vive. Y se plantean cuáles son las necesidades, y a partir de eso, de todos los países como este tipo de taller, se van armando como posibles políticas y proyectos. O sea que es un trabajo importante, lindo, y que, bueno, para traer, para hacer muchísimas cosas. Claro. Y seguramente en este intercambio de experiencias se nutren, ¿no? En el sentido de decir, bueno, mire, a tal país le pasa tal cosa, tenemos estas similitudes, ellos obraron de tal manera, a ver qué podemos hacer nosotros. Exacto, de eso se trata un poco el taller, supuestamente es lo que hablábamos con Marita, es la otra señora que va, es mucho más enriquecedor la parte de la tarde que todos vamos a comentar y vamos a ver desde lo trabajado y desde lo hecho, de la experiencia de cada uno, ¿no? Qué buena noticia. Sí. Ya con el pasaporte en la mano, ¿no? Sí, ya con el pasaporte en la mano. Esto lo organiza la AESIT, una agencia española de desarrollo que tiene distintos centros de formación en Iberoamérica. Para yo poder inscribirme, tenía que presentar mi currículum, que lo presenté, ya le digo, ya hace bastante, esto se hizo esta inscripción, presenté mi currículum, una hoja de ruta, diríamos, laboral, donde, bueno, cuento todo lo que fuimos desarrollando y una carta aval. Esa carta aval significa que hay una institución que avala mi participación y que yo tengo la responsabilidad y el compromiso después de todo lo aprendido, de todo lo que se genere en ese curso, implementarlo en la institución, implementarlo en un lugar. Esa carta aval la otorgó el centro de jubilados. ¡Gracias!